Hemos debido de presentar seis cartas, las cuales solamente tenemos una respuesta del director, en la que se deslinda de toda responsabilidad. El director del Colegio Holanda, el lugar donde fueron víctimas de bullying, dos adolescentes con discapacidad, se deslinda de cualquier responsabilidad. Indica que este hecho habría ocurrido fuera de su recinto escolar. El ministro de Educación confirma que no se expulsaría a estos estudiantes agresores, puesto que tienen el derecho a la educación. Esta versión de acuerdo con la abogada defensora de las madres denunciantes. ¿Qué opinas? Que esto no ha sucedido dentro del establecimiento, que tiene que esperar a autoridades superiores, como las mamás ya han hecho conocer al Ministerio Público. Entonces, él tiene que esperar lo que la fiscal decida, porque él no puede aplicar doble sanción. Estaba ahí también el ministro. ¿Qué pasó después, Alejandro? Ayer escuché las mismas palabras del director en el ministro de Educación. Y estas son palabras textuales. Son jóvenes y tienen derecho a la educación. No existe la expulsión, no existe el retiro, no les podemos prohibir a estos jóvenes el derecho a la educación. Lo que sí podemos plantear es la socialización, el concientizar a los jóvenes de que no haya este tipo de agresiones más en el establecimiento. Yo, como ministro, no le puedo decir al director, expúlselos, porque eso a mí no me compete. Le compete a un juez sacar sus sentencias y a usted, doctora, sabe las leyes. Esas fueron sus palabras textuales del ministro.